Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No, no voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mi gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Y no 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 caben los recuerdos, en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambia de este viento, a ninguna dirección Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el par Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el par Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy